Amigos de Casa Radio veinte veinte, qué bueno que se encuentran con nosotros, como siempre, es un placer saludarles, mi nombre es Raúl Castañaza, hoy me siento muy contento porque desde el año pasado para acá había entrevistado a puros hombres, pero hoy me acompaña una dama, una mujer talentosa, alguien a quien pues le damos la bienvenida a Guatemala, es del Salvador, viene a promocionar pues lo que es su más reciente EP que se llama Rituales Nocturnos, viene a platicar con nosotros de muchos detalles más, así que le voy a dar la bienvenida a Pati Menéndez que se encuentra con nosotros aquí en Casa Radio, bienvenida a Guatemala de manera virtual ahora y qué bueno saludarte, de veras, qué gusto conocerte y platicar acerca de tu música, ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto, muchas gracias Raúl, un gusto de estar acá en Guatemala, este, de compartir mi música por acá, de hacer gira de medios y conciertos, este, he tenido como muy buena recepción por parte de la gente, este, los, los, los músicos que me están acompañando y todo, todavía no he, no he tenido los conciertos, pero pues realmente eh, la estoy pasando bastante bien, eh, hoy hemos tenido bastantes entrevistas desde que vine, desde que llegué, eh, la primera, nomás vine, creo que tenía menos de una hora de estar aquí, la primera entrevista, tenemos ensayo también ahora, y ya empezamos con los eventos el día de mañana. Cuéntame un poquito, hablemos de tu historia musical, hablemos, eh, pues de lo que ha pasado antes de este EP que nos estás presentando, cuéntame un poquito por qué decidirse por la música, cómo es que el talento llega a tu vida, Patti, cuéntame un poquito de, de esa historia, alguna anécdota, algo que quieras compartir con nosotros en esta entrevista. Bueno, eh, creo que igual desde que estaba pequeña, es que igual empecé como por este gusto de, de, de la cantada, ¿no? También aparte que soy melómana, a mí me gusta un montón. Ok. La música, hablar de música, hablar de producción, hablar de, de, de la historia de los diferentes representantes, artistas, etcétera. Y nada, eh, motivada nada más que por, realmente, por, por lo que sentí a través del tiempo yo con la música, simple y sencillamente, no, no era algo que, no era algo al final que, 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 que yo decía, ah, ok, sí, es este, el sueño que quiero hacer, el, el sueño que quiero cumplir en mi vida, realmente es algo que, que, que lo hago porque sí, realmente lo, lo siento, ¿no? Desde, desde que empecé a hacerlo, eh, percibí que, sí, que al final era lo que quería y, pues, lo estoy haciendo, no importa de qué manera, al final lo estoy haciendo. No, y lo, y sabes que lo importante es que paso a paso has ido conquistando, pues, más corazones, más fans, y eso es importante, ¿verdad? Cuando se hacen las cosas de corazón, las cosas vienen por añadidura, creo yo, es mi forma de, de pensarlo, Pati. Hablemos un poquito de Libre, este, esta producción que lanzas en el dos mil dieciocho, que es como, me imagino, tu carta de presentación, la gente empieza a conocerte, a conocer tu estilo musical, eh, tus letras, un poquito de eso, cuéntame, qué, qué historias o, o qué me cuentas acerca de esta producción, qué buen sabor o recuerdos te dejó esta producción. Libre lo grabé en dos mil dieciocho, este, lo produje, pues, con dos personas que, a mi punto de vista, pues, tienen mucho conocimiento con respecto a, a, a la producción y, y cosas que, que de repente en ese momento se estaban fusionando con el pop, entonces, nada, decidimos a hacer esto, yo tenía ya algunas letras, yo tenía algunas melodías, y nos pusimos a trabajar en ello, y nos llevó, creo que un año, más o menos, ya, poder tener la producción de manera tangible, al final, pero, sí, este, fue, fue el primer, el primer disco, ¿no? Al final de todo, ya tenía música grabada, tenía unos cuantos sencillos, pero, 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 pues, no tenía un disco como tal, y al final dije, bueno, hagámoslo, ya, y así fue cómo salió, cómo salió libre, sí. Excelente, eh, de veras que, como te decía, lo, lo importante es ese trabajo que se hace, y bonito es escuchar a una Pati Menéndez que tiene la convicción de la música, y, y que le gusta hacer música, y bueno, yo creo que cualquier artista en el camino va construyendo, y le decía a un artista guatemalteco, precisamente, hace algunos días, que poco a poco se va, eh, como, ah, o sea, las experiencias, la vida, le va dando al artista como esa autenticidad, y cada vez más, eh, pues, obviamente, la gente se siente, pues, parte de, del artista, por lo que va contando en sus historias, por lo que va contando en sus canciones, y bueno, hablemos un poquito, entonces, de rituales nocturnos, qué es lo que te tiene de viaje, qué es lo que te tiene en promoción, cuéntame un poquito de la aventura, cuándo decide Pati hacer esta nueva producción, este nuevo EP, y dice, bueno, yo creo que ya es hora, ya la pandemia casi se está yendo, y es momento de abrir las puertas nuevamente a más música, y a más oportunidades, y más historias, cuéntame un poquito de la historia previa a rituales nocturnos, cómo es que se construye. De hecho, comenzó antes de la pandemia, todo, empezar a pensar en la música para un siguiente material, comenzó antes de la pandemia, y ese año de la pandemia, es el año en que yo se suponía que iba a ser lo que estoy haciendo ahora, no, está, salir, sí, con, pero este, ya el, 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 el retraso de eso nos llevó al lanzamiento el año pasado, ¿verdad? De lanzar ya el, el EP con, con tres temas que ya estaban completos, que es el final, que fue, bueno, al final no los lancé todos como que en el orden, porque realmente lleva una story, es una storytelling y lleva un orden, pero el primero que lancé es para mi corazón, salió en febrero del año pasado, justamente antes de, de, de la pandemia, ¿no? Porque fue a finales de febrero y, y nosotros comenzamos, nos comenzamos a encerrar en marzo, entonces después de eso, en octubre, lancé el final con su video y todo, y el año pasado, lancé el ritual, y, y al final, pues, sí, hice ya como, como un lanzamiento oficial, por decirlo así, de rituales nocturnos, que son las tres canciones, aparte el final también tiene una colaboración, hay una, está la versión del final, la, 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 la que solo es conmigo, y hay otra versión que es con Pachuco Sacks, que es un rapero mexicano, sí, entonces, nada, se, se, se lanzó el año pasado como pudo, hice un evento ahí de, de lanzamiento pequeño, no fue un evento grande, se lanzó, se hizo como pudo, la hice con, con, con unas amigas de una, soy, soy activista feminista, entonces la hice con una, sí, entonces soy, soy cercana a una colectiva y la hice con ellas, ¿verdad? Y, y para ellas, pero, pero no, pues, igual quería salir, igual quería, quería comenzar también a, a compartir esto afuera, y se dio la oportunidad ya platicando con, con Zaira y Arturo, que son de Viva Primavera, que con ellos empecé también a hacer las cosas en, en pandemia, me contactó Zaira para hacer una entrevista con ella, en pandemia, más adelante seguimos en contacto, hicieron el festival también, 2020, fui parte del festival, y así también fue la, como surgió la idea de venir a Guatemala ya con la producción y haciendo gira de medio y todo. Bueno, me hablabas de, de este feminismo que te caracteriza y obviamente tus letras reflejan eso, ¿cierto? Algunas. Ah, ok. Sí. Hay que cantar de todo, ¿verdad? Más o menos, no tanto así, pero, pero sí, sí, algunas, igual yo escribo todas las canciones, yo hago todas las letras, creo que también es parte, la, según, según lo que va saliendo, este, con respecto a, a las letras de las canciones, pues, también es parte del proceso, ¿no? Parte del proceso como persona y como profesional, y pues en un, en un momento siento que mis letras, pues, eran más, un poco más sweet, un poco más light, un poco más romántica, más esto, rituales nocturnos es una, es otra cosa, ¿no? Viene siendo también parte de mi experiencia, pero de una manera un poco más, más, más dentro, ¿no? Más deep, algo más profundo, algo quizás un poquito hasta más oscuro, pero también un poco más, pero también te muestra la parte final, ¿no? Como es una historia, te muestra también como, como la, 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 la luz, ¿no? La claridad, este, creo que es eso, ¿no? Mostrar de, de primer, en primera instancia parte de, de, de uno de los procesos más importantes de mi vida, ahora igual estoy haciendo letras, estoy escribiendo, estoy produciendo, pero ya va a ser algo diferente también, ¿no? Que también espero venir nuevamente aquí a Guatemala a poderlo promocionar. No, y serás siempre bienvenida, y bueno, me imagino que al igual que esa evolución que ha pasado con lo de tus letras, con tu vida, pues los ritmos también han evolucionado en tu, en tu, en tu sonido musical, ¿cierto? Sí, sí, claro, también, también. Como parte de la historia. Es parte de, claro, cada que esté, que uno está sintiendo, dice, oye, estoy sintiendo este estilo. La letra, uno hace la letra, uno percibe qué estilo puede llevar, hace la melodía, percibe qué arreglo, como más o menos quiere que suene el arreglo, ¿no? Y de repente con lo mismo con, con los géneros musicales, no es que quiera hacer pasar del, del pop al reggaetón, o de pasar de, del reggaetón a una ranchera, no, no, ir fusionando, ¿no? A medida. Exacto. A, a medida se pueda, eh, 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 fusionar algo de lo que estoy haciendo habitualmente, eh, que es pop, con ritmos latinoamericanos, por ejemplo, que fue el caso de, de, de rituales nocturnos. Claro. Entonces, más o menos ir, ir experimentando un poquito sin exagerar tanto tampoco, y hacer un gran cambio que creo que tampoco sería tan necesario. Sí, sin perder la esencia, ¿verdad? Claro. De lo que vienes trabajando. Cuéntame un poquito, Pati, eh, acerca, pues bueno, hoy te encuentras en Guatemala, en promoción, ya estamos como abriéndonos un poquito las puertas a lo que es la, 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 los eventos presenciales, lo cual, eh, amamos de los artistas, porque obviamente no es lo mismo escuchar la canción, el disco, aunque nos guste muchísimo, y le damos play miles de veces, que ver al artista y sentir su energía. Eh, cuéntame un poquito de tus planes para este dos mil veintidós, tú ya arrancaste, y como dices, bueno, vienen muchas cosas, pero cuéntame un poquito de cuáles son esos planes que tiene Pati Menéndez a partir de ese momento para el resto del del año, lo que puedas contarnos, claro. Claro, claro. Con respecto a las producciones, pues ya estoy empezando, eh, ya tengo un sencillo que pienso lanzar en, puede ser finales de abril o principio de mayo, no estoy segura, no estoy segura si sale en abril o sale en mayo, pero más o menos por ahí, este, ya lo, ya ese ya está, pero quiero empezar también a, a, a trabajar ya en otra producción, ¿verdad? Puede ser un disco de, no sé, de, 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 no sé de cuántos temas, la verdad, lo estoy trabajando, pero sí, es lo que, es lo que viene en un, en un futuro, pero de momento, pues igual seguir promocionando esto, y también, pues, el sencillo que, que, que yo logre lanzar en estos próximos meses, que es algo que estuve trabajando el año pasado, y pues ya, ya hasta ahí, nada más hay que, hay que ver la estrategia para, para poderlo lanzar, ¿no? Y hacer todo lo humanamente posible de que, de que, de que se pueda, eh, no sé, que lo, que la gente lo, lo pueda recibir de la mejor manera. No, y así va a ser, yo creo que este trabajo que estás haciendo en la actualidad de abrirte, abrir las puertas de, de, de nuevo público, que gente que se vaya sumando a tu talento, los medios también, que cuando encontramos, pues, un artista como tú, pues, nos unimos a eso, ya establecemos una relación para el resto de tu carrera, así que vamos a esperar que nos cuentes cuándo es este lanzamiento, pues no me queda más que agradecerte tu presencia, y me gustaría mucho, obviamente, que me cuentes en qué plataformas le podemos dar play a tu música, tus redes sociales, si quieres que la gente te siga, pues, adelante, los micrófonos de Cast Radio son tuyos. Gracias, Raúl, pues, estoy en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas de música, me pueden encontrar en Spotify, Apple Music, en Deezer, en YouTube, en todo, y redes sociales, estoy en Facebook como Pati Menéndez, y en Instagram igual Pati Menéndez 77, así me pueden encontrar en las redes sociales, y claro, les invito como a escuchar, a conocer un poquito más, y a irnos a escuchar también a los conciertos que tenemos, este, próximamente, sí. ¿Quieres anunciar alguno? Adelante. Claro que sí, quiero anunciarlos todos. Ok, tienes tiempo, no te preocupes. Gracias. No, el día de mañana, a partir de las siete de la noche, tenemos un concierto en la esquina Jazz Café, en zona dos, a partir de las siete, y el sábado tenemos en Monte Casino, en Antiguo Guatemala, tenemos a partir de las cinco, este, desde las cinco hasta las ocho de la noche, y después nos vamos a hacer, pasaría catorce, a colaborar con Fabiola en el concierto. Excelente, bueno, ahí tienen la agenda entonces de Pati Menéndez en Guatemala, no me dio chance, pues, de conocerte en persona, pero habrá una próxima oportunidad, o de repente el sábado yo me llego al concierto, yo creo que por ahí, ya estoy, ya tengo, no tenía nada que hacer, ya tengo un buen pretexto para irme a verte en vivo y conocer, podemos saludar por ahí. Bueno, Pati, de veras, un abrazo, hoy de manera virtual, te deseo lo mejor, y las puertas de Cas Radio quedan abiertas para que sigamos platicando de todo lo que vayas trabajando, y para mí, pues, Raúl Castañeda es un placer poderte conocer, poderte saludar, y adelante siempre, 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 la buena vibra que hoy nos transmites, que sigue en ti para darnos buena música. Muchísimas gracias, Raúl, gracias por el espacio. Cuídate mucho, amigos de Cas Radio, les invito a que sigan nuestras redes sociales, estamos como Cas Radio 2020, vayan a todas las plataformas, por favor, a buscar a Pati Menéndez, a darle play mil veces a su música, volverlo viral, ya saben ustedes lo que tienen que hacer, así que gracias por acompañarnos, y los espero en la próxima entrevista aquí en Cas Radio, un pretexto más para estar online. Pati, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, gracias, Raúl. Bye, bye. Bueno.